The Avengers. Hoy sale pa' la calle sin rumbo, la rutina va a cambiar. Ando pa' el carajo a todo el mundo. Estaba con cartera y labial. En su uniforme lo conozco yo, que está soltera lo presento yo. Mi puerta pa' el perreo, igual que yo. Guaya con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared. Es que la baby vino a eso, dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué. Con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared. Es que la baby vino a eso, dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué. Le gusta el reggaetón y el humo, un perreo lento, lo juro. Tanto que chan con el pelo suelto. Ella rompe la dick y tiene to' lo que vos. Ella tiene un man así, que la fregué a la pared y la haga sentir. Ella me fue pushy con un poco de wind. Me vuelve encima al popo con el ritmo del beat. Que no pare easy. Guaya con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared. Es que la baby vino a eso, dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué. Con la mano en la pared, no le hablen de amor en la pared. Es que la baby vino a eso, dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué. Y yo la pillo en la pared y la pito en la nalga. Y le dejo saber que estamos en la misma ranga. No se puso bueno ni nada. Tu vacío, yo lo lleno. Cuchi, cuchi, antes del motel un sushi. Te la trae, baby, tú sí. Quieres una como tú ninguna. Siempre mojadita y juicy. A ti te gusta que tú y yo perreamos sin amor. Tú quieres, yo quiero, así que dale. Porque hace tiempo que tú y yo queríamos. Aprovechemos que el adicto ya cerró. Pero la noche todavía no acabó. Vámonos pa' casa, música en la terraza. Y baby. Guaya, con la mano en la pared. Le hablé de amor en la pared. Es que la baby vino a eso. Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué. Con la mano en la pared. No la abre de amor en la pared. Es que la baby vino a eso. Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué. Que, 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 que pa' que sea pa' enamorar. Si ella quiere salir, si ella quiere hangar. Subir una foto a su ginta, dame en tanga. Porque siempre se va a virar Ella es un caso y no federal Se moja toda y ni sabe nadar Pero la mía siempre va a ganar Tengo el Calle de Orland en una final Se sabe a lo que vino, mi music la provoca Con dos copas de vino se pone un poco loca Mamacita, entrémos en calor Yo vine a brilotear, yo no vine a ganar de amor En la pared peleamos Esta noche nos matamos Que ahí nos saquen las manos Igual hemos pillado en la pared Ya se tuve con sus amigas Pa' salir Proconecta, Playboy Tú sabes que ellos como son Yeah, fuman, que ven y se van de misión Se graba un video con mi canción Hoy se lo suelta y soltera Pa' la carretera Con un papelito que guardo en la cartera Pero no quiere novia Solo quiere flonilla No quiere a nadie Solo quiere vacilar Vaya to' lo mando en la pared Que no controle DJ Mega No quiere novia